Hay años en donde tenemos raras coincidencias en donde dos estudios sacan películas con temáticas similares, o a veces hasta tres. Este 2020 tuvimos no una ni dos, sino tres películas de Pinocho. ¿Cuál es la cinta con más corazón sobre el títere que quiere ser un niño de verdad? Arranquemos en esta revisión sobre Pinocho. Ya saben lo malo, lo bueno y la opinión al final. Arranquemos por lo malo. ¿Por qué no deberías de ver esta nueva entrega de Pinocho? Una cinta que, como les mencionaba, yo creí que solo había dos versiones, pero después descubrí que son tres las que se lanzaron en este año. Y honestamente, pues bueno, esta versión que es de Guillermo del Toro y de Mark Gustafsson, que es co-director, incluido también en los créditos, aunque no aparezca su título en el póster. Y la mayor razón por la cual no deberías de ver esta película es porque no encontraste boletos en ningún lado. Sabemos que está solo en circuitos menos comerciales, o sea, no está en Cinépolis, no está en Cinemex. Hay algunas razones por allá que eventualmente vamos a hablar o seguramente han visto en Twitter. Entonces esa es la principal razón por la cual no van a poder ver esta película, que pues honestamente es medio medio chafa, porque pues bueno, si quieres verla deberías de poder, pero está en círculos más independientes y pues casas de arte. Entonces sí está disponible. La segunda razón por la cual no deberías de ver esta película. Bueno, son dos razones en realidad. La primera es si te llamas Robert y la segunda es si te apellidas Cemequis. ¿Por qué? Como les mencionaba, no sabía que en marzo surgió en el mercado internacional una versión de Lionsgate de Pinocho, que es la primera que surgió acá y se llama La Verdadera Historia. Después tuvimos la versión de Cemequis que salió para Disney Plus, que honestamente está bastante... Yo ni la vi. Es básicamente un remake de otra cosa que ya vimos de Disney, pero ahora con CGI y con Tom Hanks por allá. Y si tú hiciste esa versión porque te llamas Robert y te apellidas Cemequis, honestamente no te recomiendo que veas esto porque, híjole mano, te va a provocar una sensación de carajo, este es la misma historia que yo estaba tratando de contar con el mismo personaje y alguien hizo algo más propositivo. Entonces esa sería una razón para no verla. Finalmente, la última razón por la cual no debes de ver la cinta de Pinocho, la versión del buen Guillermo del Toro, como aparece en el póster, pero también Mark Gustafson la codirigió, es que pues bueno, tal vez tú no quieres algo que sea tan oscuro porque esta cinta trae elementos muy oscuros, casi tan oscuros como la iluminación que tengo en esta ocasión, ahí me veo azul por acá. Y la cuestión es que está ubicada entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que hay muchos temas que tal vez no sean aptos para todo público, para niños muy menores, por ejemplo, ya que se habla de mortalidad y se habla de una manera pues bastante interesante. Si estos temas te incomodan, no la vayas a ver, espérate a que crezcas o a que crezca la criaturita con la que quieres verla. Este o también, pues sabes que puedes ver la versión que está por allá más colorida en Disney, ¿no? Vamos a pasar a las razones por las cuales sí deberías de ver esta película y bueno, para que una historia sea contada y es una película que se ha contado ya por lo menos en 20 versiones entre cine y televisión y distintas adaptaciones, ¿qué giro le puedes dar? Y eso viene de la mano de Patrick McHale y de Guillermo del Toro, que como mencionaba ubican esta película entre dos guerras. Al final de la Primera Guerra Mundial ocurre una desgracia que precisamente termina con la vida de Carlo, del hijo de Gepetto. Entonces esto hace que él, que es una persona, es un carpintero súper exitoso, bueno, muy reconocido, no exitoso como de Fami Fortuna, pero que prácticamente de la madera logra esculpir a un ser humano. Entonces frustrado después de esta pérdida, ¿qué es lo que hace? Pues decide agarrar por ahí un árbol y sabes qué? Vamos a esculpir con esto, pero de mala manera, o sea, no con rasgos tan humanos como otras de sus obras, ya que lo hace por despecho y crea por allí un títere, que es el que seguramente ustedes han visto por allá. Y es que también esto lo hace en medio de una borrachera. Entonces es interesante porque le estás dando otros giros, porque tienes la pérdida, tienes el despecho, tienes la desesperación y de ahí surge precisamente el personaje de Pinocho. Además de que, ¿qué es lo que ocurriría por allá? Si después de que mágicamente adquiere por ahí vida un ser de madera, pues este ser técnicamente será inmortal y estás en medio de guerras mundiales. Imagínate que un general se entera de esto que va a pasar por allá. La segunda razón por la cual sí las debes de ver, particularmente en inglés, aprecio el trabajo de doblaje de la gente que trabajó en esta versión. Pero con todo el gran trabajo que hacen, pues honestamente tienes las versiones de Ivan McGregor como Sebastian J. Cricket, el famoso Pepe Grillo. Y él es nuestro narrador y es bastante divertido y bastante emotivo. Entonces es un gran punto extra. Además de eso, tenemos a Tilda Swinton, que es un espíritu sobrenatural que está por allá. Ron Perlman, que aparece como un general italiano. O la misma Cate Blanchett, que después de que trabajó con Guillermo del Toro, le dijo yo quiero participar en tu siguiente proyecto y le dijo pues no tengo personajes, ya todas las voces están casteadas. Pues quiero salir de lo que sea, pues vas a salir de basura. Bueno, ese es el nombre del personaje que ella va a interpretar, que es un chango que honestamente no habla, pero de repente tiene algunas interacciones y esas interacciones las hace Cate Blanchett. Entonces el trabajo de voces está bastante, bastante divertido. Y finalmente esta cinta vale la pena porque se siente como un trabajo personal y con mucho corazón. La animación cuadro por cuadro es algo muy laborioso que requiere bastante dedicación. Grandes estudios como Laika la logran hacer de una manera muy, muy padre, muy genial. Y en el caso de Pinocho efectivamente se siente ese cariño que hay por la historia y por los personajes, por todo lo que se está mostrando en pantalla y es palpable. O sea, tú lo ves y dices carajo, esto es una obra de amor. Ya vimos por qué no verla, ya vimos por qué verla. Y mi opinión, que nadie me preguntó, pero que se las voy a decir de cualquier manera. Pues bueno, va muy simple. Creo que eso no es una sorpresa que esta cinta todo mundo que la haya visto la está lavando. Honestamente no es una película perfecta. Tiene algunos problemas que de repente es más imaginativa y la historia no es tan buena. O sea, no está al nivel de la imaginación que está acá. Eso no significa que no sea buena, pero no está al nivel de otras cuestiones. Y pues la cuestión es que técnicamente Pinocho es una criatura de Frankenstein. Así es como como les mencionaba. Surge por la desolación y es controlada por la inocencia de un niño que no entiende sobre consecuencias. Ahí tienes todos los elementos precisamente para crear una historia de horror, porque imagínate la fuerza, la inmortalidad. Y de repente resulta que esta persona, este niño, esta criatura, porque técnicamente es una criatura como la criatura de Frankenstein, podría acabar con las personas que estén por allá, porque no entiende el impacto que tienen sus acciones. Eso es algo, es un giro interesante, porque bueno, a del toro le encanta ser monstruos y le gusta hacerlos cercanos. No es necesariamente algo así como que uy, qué malo, qué miedo. El elemento más escalofrante viene por la naturaleza de la historia. Y es que como les mencionaba, bueno, tienes a Gepeto y él quiere que esta criatura sea como su hijo y lo quiere cambiar. Y por qué no aceptarlo como es? Entonces ahí tienes un duelo y que honestamente son duelos con los cuales muchos podemos identificarnos porque tus papás querían que fueras de una manera y termina siendo de otra. Y eso honestamente es más horrorífico, más terrorífico, más espantoso si quieres verlo de una manera y se lidia con esos temas. Además de que esta persona, este personaje, esta criatura, que técnicamente eso es Pinocho, pues sabes que él a final de cuentas tiene un potencial más grande que el que tienen los seres humanos. Ya mencionaba, por ejemplo, aspectos de no tiene la mortalidad. O sea, le puedes cortar un brazo y se pega otra parte de madera. Entonces piensa que es lo que podría ocurrir por allá. Y también tienes el aspecto de que como es inmortal, pues el que tú mueras y ahí se acaba tu historia, pero el que se mueran todas las personas que tú quieres. Imagínate qué es lo que podría pasar. Son temas con los que lidia esta cinta. Sin lugar a dudas, es una gran recomendación y es una apuesta fuerte por parte de Netflix que muchos me nos parecen. Yo también he hablado que no todo lo que tienen por ahí es bueno, tiene mucha basura, pero entre toda esa basura, o es patasura, de repente uno se puede encontrar grandes joyas como viene siendo esta película. Y honestamente, qué bueno que se logra rescatar por parte de Netflix. Este proyecto es co-dirigido por Mark Gustafsson. Recuerden que él estuvo trabajando por allá. Ha hecho mucho trabajo en televisión también. Hizo un comercial de unas pasitas que también bailaban hace mucho tiempo, muy famoso en los noventas. Y también trabajó con la serie de los PJs y él junto con Guillermo del Toro crean todo este entorno. Entonces vale mucho la pena, sobre todo porque va a estar disponible en plataformas dentro de unas cuantas semanas. Y bueno, ya con eso terminamos. Si quieres ver más recomendaciones, pues te voy a dejar por aquí un video que es sobre la película del Poderoso Victoria, que es una gran cinta mexicana. Yo la vi en Guadalajara hace bastante tiempo, la volví a ver, pagué mi boleto, no vivo de gorrón por allá. Y sabes qué? Honestamente me gustó mucho y en vez de que estén chillando porque no pueden ver en Cinépolis o en Cinemex la de Guillermo del Toro, la van a ver después en streaming. Hay muchas películas mexicanas muy buenas que pueden ver y en cartelera en este momento está disponible. El Poderoso Victoria, por ahí les dejo precisamente la liga. Y bueno, con eso terminamos esta sección de recomendaciones, no sermones. Me dio gusto verlos y nos estaremos escuchando en la siguiente entrega.